Nosotros con este tipo de patología que nos vamos enterando y vamos tratando nosotros como comuna en forma conjunta con el área social y el centro de salud, bueno, no dejamos de lado todas estas cosas porque yo creo que es lo mejor que nos puede pasar a nosotros como gobierno y como área y como centro de salud pensando en lo otro y dar lo mejor de uno. Así que bueno, nosotros este tipo de patología que a veces no conocemos, tenemos todo el grupo de profesionales que hoy van a hacer una charla con la parte educativa, así que bueno, esperemos que estas cosas a veces no nos gustan, pero tenemos que estar y estamos para que darle solución a todas aquellas criaturas con esta patología que a veces uno no la conoce. Claro, tiene que ver con una cuestión de brindar conocimiento para que, bueno, estos niños con autismo sean incluidos. Bueno, por eso tal y así, nosotros ponemos todo como comuna y el área que permanentemente está trabajando con todo lo que es la parte social y el centro de salud en forma conjunta, bueno, estamos dando todo este tipo de conocimiento con los profesionales para que, bueno, aquellos que a veces no conocemos, aquellos padres con estas criaturas, con estos problemitas, bueno, tengamos nosotros sabiendo como que tienen a alguien que es lo que nos puede ayudar. Es muy importante abordar todos los temas con respeto a los chicos y grandes y, bueno, incluir a todo lo que es la parte educativa y, bueno, tenemos muchas expectativas que últimamente se están dando distintas charlas con distintas problemáticas que se viven y que queremos, estemos con mucha iniciativa de que no sea una simple charla, que podamos abordar del tema desde la escuela junto con los padres para poder, pensando en un futuro de armar talleres para poder ayudar a toda nuestra comunidad. En principio nosotros venimos a transmitir algunas cuestiones un poco generales porque la verdad que la temática que hoy nos convoca es una temática muy seria y muy amplia, hay muchas aristas para poder intervenir. Así que, bueno, vamos a hacer un recorrido respecto a un poco poder transmitir de qué se tratan estos diagnósticos actuales y cuál es un modo posible de dar una respuesta a esto que está aconteciendo en este tiempo. Tenemos que tener todos los actores sociales, cada uno desde su lugar, herramientas para poder trabajar de una manera interdisciplinaria, multidisciplinaria e interinstitucionalmente. Nosotros como coordinadores del equipo tenemos esa modalidad de trabajo y es lo que venimos a transmitir para que se pueda multiplicar y empezar a abordar desde todos los lugares estas cuestiones. Bueno, hay profesionales, docentes, gente que trabaja en centros de salud presentes. Digo, ¿cuál es el consejo para estos profesionales para que puedan implementar y detectar tempranamente el autismo? Bueno, más que consejo, como bien decía mi compañera, venimos a transmitir un posicionamiento en el cual no hay recetas, sino que hay propuestas. Nos parece muy importante formar a la gente transmitiendo herramientas para que puedan abordar y detectar rápidamente estos casos. De por sí, los niños con este tipo de patologías tienen manifestaciones muy concretas, a veces o son violentos o son muy retraídos, o tienen crisis como muy espontáneas, digamos. A mí me parece que lo principal es adoptar un posicionamiento que nos permita trabajar esto más allá de los métodos, digamos. Y la inclusión sobre todas las cosas es algo primordial en este momento de la sociedad. Por supuesto, por supuesto. La idea es poder brindarle posibilidades a estos niños para que puedan justamente incluirse a tener lazos sociales que posibiliten que este padecimiento que consiste del autismo no sea algo que los desborde, que domine su vida, digamos.